Música El Gran Mendoza es un joven que desde pequeño le gustó la lucha y pues yo vivía con mis abuelos y yo vi en la lucha libre pues una oportunidad para quizás darle una mejor ayuda a mis abuelos económicamente hablando ¿verdad? y dije pues mira con esto de la lucha libre quizás yo pueda hacer dinero y con ese dinero pues ayudará económicamente a mis abuelos ¿verdad? Y esa fue la razón que me motivó a entrar en la lucha libre Yo estaba en el balcón de mi casa precisamente leyendo el vocero y en el vocero salió un anuncio que anunciaba un gimnasio en Bayamón y en ese gimnasio en Bayamón pues daban clases de lucha libre ¿verdad? El luchador que daba las clases se llamaba el Falcón Dorado y pues obviamente yo me aparecía allí con 16 años a inscribirme en el gimnasio ¿verdad? Me acuerdo que ese día cuando llegué allí habían como 100 personas para inscribirse ¿verdad? a coger las clases ya a la semana quedábamos como 20 porque no es muy fácil ¿verdad? la gente piensa que esto de la lucha libre es algo fácil no lo es ¿verdad? hay que tener una condición física hay que estar dispuesto a coger golpes ¿verdad? así que pues ya quedábamos como 20 pues comencé a coger mis clases de lucha libre etcétera y un día por allí apareció un señor que se llama Barrabá le dicen Barrabá y pues se acercó a donde mí y me dijo mira yo te voy a enseñar a luchar me dijo yo te voy a coger bajo mi tutela y te voy a enseñar a luchar y así mismo fue empecé a coger clases con él en un gimnasio que él tenía en Caguas y la primera lucha que conseguí fue cuando tenía 19 años de edad o sea que estuve 3 años entrenando y fue en Santo Domingo ¿verdad? fui a Santo Domingo una empresa que la lideraba el Puma que era un luchador de Santo Domingo y allí obtuve mi primer campeonato campeonato peso completo de Santo Domingo pues lo tuve allá a los 19 años después regresé aquí a Puerto Rico estuve luchando poco tiempo aquí en Puerto Rico y la empresa Capital Sport Promotion decidió enviarme a Estados Unidos para mejorar ¿verdad? mis habilidades como luchador en Estados Unidos pues estuve dos años en el área de Luisiana, Mississippi, Oklahoma ese territorio se conocía como Mid-South Mid-South Wrestling y allí estuve ese tiempo hacía el papel de cubano el gran Mendoza pero como papel haciendo como que era Fidel Castro con barba, fumando tabaco uniforme de tipo militar ¿verdad? pantalones, camuflaje y allí estuve dos años hasta que entonces me dieron una llamada desde la Capitol y me dijeron bueno Gustavo queremos que vengas para acá para Puerto Rico ahora para el Día de Reyes que era uno de los espectáculos más grandes que se daban en Puerto Rico aquí y ese día pues luché el 6 de enero del 1987 en el Coliseo Roberto Clemente fue la lucha y fui yo con otro luchador canadiense que se llamaba Bob Hefferman pues luchamos en pareja contra Miguelito Pérez y Big Red por los campeonatos de Norteamérica le quitamos los campeonatos y pues de ahí en adelante pues seguí obteniendo triunfos después obtuve el campeonato junior completo y pues obtuve ese campeonato también lo defendí un montón de veces te puedo mencionar algunos luchadores contra los cuales los defendí fue este por ejemplo el Invader 3 pues lo defendí contra el Invader 3 lo defendí contra Huracán Castillo Junior yo podía estar fácilmente en un ring una hora y no me cansaba o sea una condición física excelente por ejemplo yo todas las mañanas me iba al escambrón corría 3 y 4 millas y después me iba al gimnasio le daba 1, 2, 3 horas de pesa ¿verdad? y comía bien me iba a un ponderosa me comía un steakhouse o algo así una papasada, etc. y de ahí pues entonces salíamos a luchar y esa fue mi rutina por un término aproximadamente de 12 años que estuve en la lucha libre profesional yo siempre, siempre tuve, tengo y tendré un respeto muy grande por la fanaticada y siempre cuando subía un cuadrilátero nunca di menos de un 150% y eso pues eso envuelve ¿verdad? que uno físicamente pues lleva el cuerpo a unos extremos que eventualmente pues van a resultar en que uno pues tenga algunos padecimientos como artritis discogeniados, etc. pero no me arrepiento porque por 12 años le di entretenimiento ¿verdad? a mi pueblo de Puerto Rico y la satisfacción en el caso mío pues yo en Puerto Rico luchaba como rudo ¿verdad? la satisfacción de tú ver que cuando uno de los técnicos te daba un golpe todo el mundo se levantaba de la silla pues tú sabías que estabas haciendo bien el trabajo tú sabes y pues no te lo niego la gente me rompieron los cristales del carro me tiraron con piedras en la cara este y yo lo que decía Dios mío pero si esta gente supiera que yo no soy tan mala persona ¿verdad? pero en aquel momento pues la lucha libre pues era un poquito un poquito salvaje es muy cierto cuando dicen que recordar es vivir tú sabes me llevo muchos recuerdos muchas amistades realmente no puedo decir que tenga en el ambiente de la lucha libre este o en el ambiente profesional como contador público autorizado no puedo decir que tengo enemigos por lo menos que yo que yo esté consciente ¿verdad? este en ese sentido pues pues me siento bien porque me llevo me llevo amistades me llevo muchos recuerdos he disfrutado he viajado físicamente pues como toda persona de 59 años pues tengo uno que otro hachaque ¿verdad? pero no es una cosa así que que vaya a ser demasiado fuerte pero estoy contento estoy contento con con lo que he hecho en la vida realmente como me gustaría que la gente me recordara es como un luchador que mientras luchó este aquí en Puerto Rico trató en todo momento de dar lo mejor de su talento para que ellos pues pudiesen tener ese momento de de sacarse todos esos esos problemas del sistema este y salir ¿verdad? de ahí hacia sus casas pues ya más relajados y todo eso y que sepan pues que el Gran Mendoza siempre dio el 150% para que ellos este tuvieran lo mejor ¿verdad? de mis habilidades como luchador y que para mí cuando ellos se ponían contentos porque me estaban dando era cuando más contento yo internamente estaba porque sabía que estaba haciendo bien el trabajo o sea que lo que quiero es que se recuerden de mí como alguien que siempre dio lo mejor de sí como luchador profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!